Música Toda la ternura de un recuerdo tengo Cuando en tiempos idos me pongo a pensar El patio de tierra, el carro arenero Y aquel seino viejo que solían sillar El patio de tierra, el carro arenero Y aquel seino viejo que solían sillar Pa' mí no hay domingos como los domingos Esos que a la villa ya no volverán Con los aganías, con los montenegros El chileno rojas y el loco el Cesar Con los aganías, con los de montenegros El chileno rojas y el loco el Cesar Y en el tomitraña que me dio la vida Yo bebí la caña de la realidad Y ando por la huella y alando recuerdos Con esta guitarra que traje de allá Y ando por la huella y alando recuerdos Con esta guitarra que traje de allá El viejito Arbelas y el indio Lugones En alguna estrella los dos andarán Allá no hay tranqueras Allá no hay tranqueras Pa' los gauchos pobres Tienen todo el cielo Pa' que quieren más Allá no hay tranqueras Pa' los gauchos pobres Tienen todo el cielo Pa' que quieren más No se lo recuerdo Porque yo lo olvido Si nací en un rancho No lo voy a negar Lo bueno y lo malo Por mal y por bueno En esta guitarra se me hacen cantar Lo bueno y lo malo Por mal y por bueno En esta guitarra se me hacen cantar Tienen todo mi traiga Que me dio la vida Yo bebí la caña De la realidad Y ando por la huella Y alando recuerdos Con esta guitarra que traje de allá Y ando por la huella Y alando recuerdos Con esta guitarra que traje de allá Aplausos Aplausos